¿Qué es Frank Coleccionista? Soy un coleccionista chileno que tengo muchos juguetes También colecciono palomeras y vasos de cine También colecciono algunas figuras Y también colecciono lo que aquí viene mi favorito Tipo Tantajero También colecciono aquí latas de nido De desfle Y también colecciono algunas otras cosas Les invito a que se suscriban al canal Para que sepan más sobre mi coleccion Si ahora no, te invito a que te suscribas al canal Aprieta la campanita Para que Youtube no te notifique mis videos También te puedes ser miembro de canal Y vas a tener edificios Por ejemplo, coleccionista Tienes emoji Super coleccionista Videos exclusivos Y serás salvado en un video Super mega coleccionista Comunicando en redes sociales Y transmisión de videos exclusivos Y participas por un productor de Gori y de mi personaje También en mi canal de predicciones Te invito a que te suscribas Y apriete la campanita También suscríbete a mi canal de cine Flapuplop También te invito a que me sigas en Instagram Porque estoy activo Y tengo los mensajes abiertos Así que si tienes una pregunta O alguna cosa O una información que me quieres dar Me puedes enviar en mi Instagram Si me apriete la campanita Comencemos con el video Que onda coleccionista Un nuevo video del canal de filtraciones De figuras Así es Si tanto te gusta esto Deja un like Y una suscripción a mi canal También comparte el video Para que muchas más personas Se enteren de este canal Que hablamos de colesionismo Y en esta ocasión Vamos a hablar sobre la filtración De Godzilla Y con In the new pair Así es Aquí tenemos a Kong Con el poder rayo Está increíble este Kong Y este Kong Lo quiero Ojalá que pueda conseguir un Kong Y también tenemos aquí A un nuevo Kaiju Un nuevo monstruo Y está super cool Este Kaiju Y tenemos aquí A Godzilla Así es Aquí tenemos a Godzilla Ustedes que son Team Godzilla O Team Kong Botel Pero ahí tenemos a Godzilla Y también tenemos por acá Otro Kong Pero negro Así es Está increíble Este Kong Yo me quiero el primero Que tiene rayos Pero me va a costar Más caro ese Porque es más grande Y bueno Esas son las figuras De Godzilla Y con The new empire Que se filtró Pensé que Más feliz en el de Godzilla Versus Kong O Godzilla y Kong Deja un like En la suscripción Needs to say I keep a check She was all bad Bad Never the best Calling it quits Now baby I'm a wreck Crash at my place Baby you're right Needs to say I keep a check No 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 No